El Instituto Costaricense de Electricidad inició en el territorio indígena Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas la primera actividad de sensibilización dirigida a la población local. El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer los beneficios de los servicios de telecomunicaciones en esta localidad. Un equipo del ICE especializado en el uso seguro de herramientas de infocomunicaciones, encabezado por Mauricio Rojas, gerente de telecomunicaciones, compartió sus espacios con los habitantes de Rey Curre. Las charlas forman parte del proyecto Territorios Indígenas del programa Comunidades Conectadas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Durante las reuniones, los habitantes de Rey Curre son informados sobre comunidades conectadas, así como de conceptos básicos de Internet, buscadores, aplicaciones, seguridad, redes sociales y la iniciativa Ementores. Este último es un proyecto de la Fundación Pan y Amor para proteger a menores de los riesgos digitales. Colby fue el único operador de telecomunicaciones interesado en llevar la conectividad a 14 territorios indígenas, 8 en la zona sur del país, mediante comunidades conectadas. Venimos saliendo de las instalaciones o de los sitios de lo que será el desarrollo de dos antenas ubicadas en Las Vegas y en la zona de Zapotal. Increíble el esfuerzo de nuestra gente para poder llevar materiales, para poder subir a estas ubicaciones, para poder visualizar lo que va a significar para la comunidad, poder llevar conectividad, no solamente a través de nuestra red móvil, sino a través de servicios fijos, donde vamos a estar cubriendo zonas de más de 10 kilómetros. Realmente es muy satisfactorio que sea el Instituto Costarricense de Electricidad quien esté en este momento bajo este proyecto maravilloso, a través, por supuesto, de recursos de Fonatel, llevando esa solidaridad del concepto de telecomunicaciones. Entre los beneficios de conexión para los territorios está el acceso a información y comunicación, uso de internet para mejorar los servicios de salud en Evacis en Sinaí, apertura de recursos didácticos para centros educativos y población en general, aprovechamiento de tecnología para dinamizar la actividad económica local y reforzamiento de estrategias de organización entre los representantes locales.